Dos tuve, pero si te cuento lo que me pasó con la última, me atrope a contar, mira. Tengo un perro lobo y tengo una casa en el monte, esa es grande. En la parte de abajo tiene como 300 metros de llanos. Y entonces este animalito, era joven todavía, hizo sus necesidades dentro de la casa. Y dejé la rumba puesta, me fui, no sabía que había hecho sus necesidades. Y cuando volví a casa, había 300 metros cuadrados de casa, con toda la mierda esparcida por todas las esquinas. Nunca una rumba hizo semejante desastre. O sea, te juro que eso es lo peor que me ha pasado a mí en el confinamiento. O sea, me quedé, el olor, o sea, no te lo explico. Y intenté salvar la rumba, que fue lo peor. La tuve que desguazar entera, no os descojonéis, y limpiarla entera, fue terrorífico. Así que la rumba sí, pero tengo mis... Ya ahora tengo, las tengo un poco maniadas a la rumba, porque el perro la teme.